¡Hola sabrosuritas del Oriflame! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hombres, mujeres y todos aquellos que les encanta todo lo que tiene que ver con lo orgánico y lo natural y que aman a Oriflame. Bienvenidas a mi canal, yo soy PrettyPak. Bueno, así me dicen, ya saben, y me gusta que me digan así. El día de hoy vamos a hacer un unboxing de Oriflame. Pero ustedes van a decir, ¿por qué no les hice los imperdibles del catálogo número 6? Y resulta pues que la verdad es que me enfermé. Me enfermé un poquito del estómago, comí demasiado tal vez o me estresé demasiado y la colitis es horrible para mí, ya saben, los que me conocen. Y pues estuve pues fuera de cuadro unos días, pero ya regresé. Pero como no les hice ese video de los imperdibles de la campaña número 6 de Oriflame del 2019 aquí en México, pues les voy a hacer este video en donde les voy a mostrar el pedido de esta campaña para que todavía puedan meter pedido las personas que todavía no meten pedido y para que vean qué pueden pedir. Este catálogo está genial y se compone del catálogo que es para los clientes, que es este. Y pues el catálogo que es para nosotras, que es el de Business & View. Y miren, acuérdense que nada más por hacer pedido de 100 puntos en el pasado, en este nos iba a llegar esta bolsita. Vean. Y pues vamos a ver si nos llegó. Y también recuerden que si invitabas gente para que hagas tu red, para que crezcas y demás, aquí en Oriflame, pues te llegan estas hermosas bolsitas que están por acá. Ya, vean. Entonces, a mí nada más me van a llegar tres ahorita porque esta promoción abarca para este catálogo y el siguiente. Y entonces a mí nada más me van a llegar tres. Vamos a ver ahorita si vienen ahí. Pero miren qué bonitas bolsitas. Como siempre, Oriflame nos consiente. Así que no te vayas y ve el video completo para que conozcas más de Oriflame. Bueno, sabrosuritas, he decidido grabar aquí porque si ustedes ven aquí en el fondo hay unas largas escaleras. ¿Y saben qué significa aquí las escaleras largas e infinitas? Que siempre vamos para arriba y que además son las escaleras del éxito de aquí de Oriflame. Si tú conoces Oriflame, pues ya sabes que es una empresa sueca y que los productos son extremadamente buenísimos. Hablando de todos los productos, no hay ni uno que a mí no me encante. Y pues además son naturales, orgánicos y los precios están súper accesibles. Y tú puedes vender o puedes nada más consumir. Y no tienes que hacer un pedido forzoso como en otras marcas. Aquí puedes comprar desde una cosa hasta cinco, hasta diez, hasta las que tú quieras. Y si vendes, pues mejor aún porque ganas vendiendo. Y si recomiendo Oriflame, entonces ganas vendiendo y recomendando, que es mi caso, cuando yo te invito sabrosurita a que seas parte de mi red. Y ya sabes, aquí abajo te pongo mi número de socia y el link de la página para que tú solita te inscribas. Y hasta abajo pones patrocinadora Pretty Pat. Y pones mi nombre de socia. Bueno, pues vamos a abrir esta cajita de la campaña 6. A ver qué nos depara el destino. Les voy a enseñar primero la bolsa que me gané por invitar a una persona. Y debe ser la pequeña. Mira, es esta sabrosurita. Mira, todas vienen así, con su plastiquito. Fácil de abrir. Y después trae una bolsita aquí como de tela que la cubre súper bien. Uy, miren qué maravillosa está. O sea, está hermosa. Ah, ¿cómo se abren estos? Ah, se hacen hacia adentro. Y ya se abre esto. Y trae su correita para que te la cuelgues. Y adentro, pues trae una bolsita también. Me encanta el diseño. Los colores están padrísimos. Porque siempre andas de mezclilla. O si andas así como elegante, pues también. Pero yo que siempre ando de mezclilla y todo, me encanta. Y me encanta andar con la bolsita así cruzada. Porque no me gusta tanto la que va así. Porque luego voy al super y eso y te meten mano. Entonces con esta es súper padre. Porque la llevas de lado y pues no te roban. Bueno, me parece que esta era por dos invitadas. A ver, vamos a ver. Lo que no vamos a ver es la que era por cuatro y por cinco invitadas. Es una maleta súper padrísima. Que vale muchísimo la pena. Pero esas me llegan en el siguiente catálogo. En la siguiente campaña. Miren, viene en una bolsa negra bastante padre. Súper cubierta, súper protegida. Y vamos a ver. ¡Ay, qué hermosa! Miren. Es una bolsa azul, pero está bastante grande. La verdad es que está súper grande. Y esta es la que yo les había comentado en el otro video. En el último video que les hice, me parece. ¿Qué se hace grande? Vean. Aquí la abres. Y se hace un poquito más grande. Y puedes sacar esta parte para que se haga como más así. ¿No? Adentro. Está súper grande. Como para de viaje, yo digo, pañalera. Vean. Qué bonita está. Está muy grande. Tiene bolsitas adentro en su interior. Tiene el forro. Y tiene esta pequeña florecita. Que combina con toda la colección. Miren qué bonita. Está padrísima, ¿no? Vean. Muy bonita. Esta te la daban por tres personas. Creo que la de dos personas sí. La de dos personas es esta. Por dos personas que tú invitabas a Oriflame. Te daban esta bolsa que también está padrísima. Vamos a ver la sabrosurita. Esta sí está como más ejecutiva. ¡Ay, miren qué bonita! ¿Ya vieron? Esta sí me encanta el tamaño. Es como para más de reunión. Igual se abre así. Miren. Padre está. ¡Wow, amigos! ¡Wow, wow, wow, wow! Tiene una correa más. Como para hacerla más larga. O para que te la cuelgues en el hombro. Pero esta sí está más segura. Porque como esto cubre, pues ya no pueden meter tanto la mano. Por ahí no cabe. Está padrísima, ¿no? Miren. Está padrísimo los regalos de Oriflame, ¿no? Porque son regalos que a lo mejor es una bolsa que te puede costar 300, 400 pesos. Pero es regalada. Y a la gorra ni quien le corra. Veamos qué hay en la caja. Sabrosuritas. Miren. Siempre hay una bolsa como que te pone lo pequeño para que no se pierda entre todo. Y además no se vaya a romper, supongo. Yo pedí tres rímel porque uno es para mí. Y estos dos los voy a regalar porque me interesa que dos personas importantes en mi vida vean la calidad de este rímel. Este se llama Wonder Lash XXL. No lo enfoca, pero este Wonder Lash no te las baja. Te las deja súper arriba las pestañas. Vale la pena porque a mí ninguno me servía. Incluso de de Oriflame me bajaba las pestañas porque las tengo de súper aguacero. Y este sí me funcionó. Así que yo me compré uno para mí y dos para regalar para que lo prueben estas dos personitas. Bueno, pedí dos esmaltes. Me encantan los esmaltes de Oriflame porque fíjense que traen la punta como redonda. Entonces eso hace que yo pueda llegar a la cutícula y pueda pintar mis uñas súper bien. Yo pedí estos dos colores para que cuando hagas las recetas de comida se vea así como súper fashion mis uñas. Vean qué bonito está ahí. Este me encantó. Este color me encantó que es así como duraznito con rosita y este es como azulito. Entonces bueno, se ven súper bien estos colores. Me encantaron. ¿Qué más viene en la bolsita? Viene este plumín. Yo utilizo este plumín para delinearme los ojos. Pues chequen, me delinea súper bien el ojo. Es muy fácil de usar porque es simplemente un plumín. No te tiembla la mano. Pero además si lloras o si sudas o todo el día jamás se te borra la línea y andas súper maquillada todo el día. Pero yo pedí este que es para las cejas. La verdad este nunca lo he usado. Y pues la verdad es que sí me da curiosidad ver cómo pintaría. Pero pues ahorita las tengo pintadas, pero no sé, o sea, bueno, pero se siente rico, se siente como mojadito. Me dijo mi hermana que está súper bueno. Entonces yo, y además es indeleble, o sea, que te las pintas y te dura más. Vamos a probar aquí en la mano y pinta bien, pinta muy bien. Entonces espero que sí sea indeleble porque casi no tengo cejas, entonces me las tengo que andar pintando y luego se me borran. O luego le doy un beso a mi hijo o lo abrazo y se le quedan mis cejas ahí. Miren, sí está padre y sí es indeleble. A ver, ¿con agua? ¿Me digo con la saliva? ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué más venía en la bolsita? Uy, venía estos. Estos labiales me encantan. Yo les hice un video de los labiales mate, por ahí búsquenlo en mi canal. Pero este, pedí este rosita para ver qué tal me funcionaba. Porque me encanta a mí el rosita y quería ver cómo se veía este. Pero este es como rosita palo. Entonces me lo compré a ver cómo se veía. Y pues se ve como muy tenue. Pues se ve padre. O sea, se ve muy clarito. Pero sí me gustó. Porque así, miren, así tapa un poco la luz. Y se ve un poquito mejor, ¿ya vieron? Mmm, sí me gustó. ¿A ustedes sabrosurta les gustó? Está un poco paliducho. Eso es todo lo que había aquí en la bolsita de plástico. Veamos qué más hay en la caja. Cada pedido, yo siempre pido mi malteada. Ahora la pedí de fresa. Viene una nueva presentación. ¿Para qué sirve la malteada? Yo les hice un video, que también les voy a dejar aquí abajito el link, de la malteada de Oriflame. La malteada de Wellness de Oriflame es buenísima porque te ayuda a subir de peso si es que quieres subir o a bajar de peso si es que quieres bajar. Pero lo más importante es a que tengas una alimentación súper balanceada desde la mañana que te despiertas. Y yo no hay día que pues no me despierte y no me haga mi licuado de Oriflame, de malteada de Oriflame. Y le agrego cereal, le agrego fruta, siempre le agrego papaya para que me ayude más a hacer del baño. Y le agrego nuez y le agrego avena. Pero tú le puedes agregar cualquier otro cereal o cualquier otra fruta. Esta, por ejemplo, es la malteada de fresa. Y pues esta sí nada más la licúo con fresa porque no me gusta cómo se vea fresa con plátano, fresa con chocolate, no me gusta. Entonces no dejes de tomar tu malteada de Wellness Oriflame y si ya eres socia, de verdad, no concibo que haya una socia de Oriflame que venda Oriflame y que no se tome su malteada. Y si tú recomiendas, gente, pues ve, tu pedido te sale gratis y pues yo siempre pido mi malteada. ¿Por qué te sale gratis el pedido? Pues porque te paga Oriflame y pues con lo que te paga, lo pagas. Entonces está súper padre. Luego, miren, yo pedí este perfume. En realidad me lo pidió mi papá porque le gusta mucho este olor. No lo voy a abrir porque... porque... pues que lo abra él. Se llama Ascendant, pero huele súper rico. Y en la compra de este te regalan este que es un desodorante de hombre para los sovaquillos. Pero fíjate, este te salía ya a precios, o sea, en $210 pesos y te regalaban este. Significa que el perfume te salió a $100 y este también en $100. Pero este normalmente vale como $130, $150 precio de oferta. Pero la verdad vale la pena porque... pues sí sirven. ¡Uy, papirrín! Huele súper rico. ¡Ay, no! De verdad huele muy rico. Bueno, y también viene este perfume que me pidió mi suegra y que realmente huele bien rico. Lo van a encontrar en la página 41. Fíjense bien, vienen cuatro perfumes súper deliciosos. El que me pidió ella es este. Y aquí dice que es para la mamá Audaz. Porque, bueno, ya se acerca el 10 de mayo y pues es importante que aprovechen las ofertas de los perfumes aquí en Oriflame porque te van a salir súper económicos. Aquí este dice $219 pesos. Pero a nosotras nos salió en nada más y nada menos que $150 pesos. Así que vale la pena porque huele muy rico. Yo tengo este y este. Pero me falta este y este. Pero este huele muy rico. Siempre lo he querido comprar y se me va la onda. Pero bueno, este pígalo. Y luego fíjense que también viene aquí en mi pedido este producto que es una maravilla. Que, bueno, ya se le acabó a Rodolfo y por eso se lo pedí. Si ustedes checan aquí se ve, es un gel para lavarse la cara y evitar las espinillas y los barritos. Pero está increíble porque por única vez en el año lo vas a poder pedir a solamente $60 pesos. Y pues te viene costando como $39 pesos. Vale muchísimo la pena porque siempre vale $120 pesos. Y bueno, como verán, está súper grande. Lo único que tienen que hacer los chavos o la gente con acné es ponerse un poquito, tallarse su cara y enjuagarse con abundante agua. Y listo. Van a evitar la grasa y el acné en la zona T de sus caritas. Viene este gel que le pedí a mi marido. Es un gel que viene en la página, ahorita les digo que página, pero es un gel que está buenísimo porque les hidrata la piel y además es para afeitarse. En lugar de que sea espuma, es un gel que les va a hacer espumita, pero no es así como la espuma como tal, pero les va a ayudar a que se rasuren suavemente, a que resbale mejor el rastrillo y les va a encantar. Y este gel lo van a encontrar en la página 48. Aquí, vean nada más, aquí dice, contiene ginseng y minerales que hidratan la piel después de afeitarla, fácil deslizamiento al afeitar, piel revitalizada y con energía, con suave aroma cítrico. Y pues huele igual que el desodorante que les acabo de mostrar, así que es una maravilla. Bueno, y también, ¿qué creen que pedí? Este, que es para los pies. Este es una maravilla. O sea, agarras, o sea, en primera está padrísimo porque el molde este, el frasco, perdón, es de aluminio, entonces todo el tiempo está frío. Entonces yo creo que adentro tiene mucho helio porque cuando tú te lo echas en los pies sientes tanta frescura y huele tan rico que te encanta. Y este, pues una vez yo, así como le voy a regalar este, el rímel a mi suegra, se lo regalé a mi papá, y desde entonces me dice, ya se me acabó, ¿me das otro? ¿me pides otro? ¿me pides otro? Pues ya le gustó. Entonces, este no dejen de probarlo, lo van a encontrar ahorita como en 69 pesos, vale mucho la pena porque está buenísimo. ¡Ay! Viene una brochita que van a encontrar ustedes. En la página 26 viene esta brocha con forma de corazón, pues que le puedes regalar a tu mamá porque aparte viene envuelta en su cajita y todo. Aquí dice 199, pero a nosotros nada más nos cuesta la única cantidad de 140 pesos, pero vale mucho la pena. Si tú quieres dar un bonito regalo, vean, viene totalmente empaquetada, viene en una caja bien nice, bien bonita. Y vamos a ver cómo es la brochita, a ver si a mí me gusta. Yo la pedí para mi rubor, pero no sé si la voy a usar para el rubor o para los polvos, que a veces me pongo así, porque está muy bonita. Vamos a romperla toda. Miren la cajita, está padrísima, está muy bonita. Dice Oriflame. Me encanta el olor a plástico nuevo, pero huele a cartón nuevo, huele rico. Y viene así, miren, qué bonita viene. Ay, miren, qué belleza. Vean nada más qué hermosura. Miren, y sí viene en forma de corazón. Déjenme quito. Viene en forma de corazón, ya vieron, y están las cerdas súper suavecitas. Uy, papi. Uy, están súper deliciosas. Pues no sé, yo le voy más como al rubor, porque está como compacta y las de los polvos son como más abiertas. Pero se siente súper rico y súper delicada. Me encantó. Viene el regalo que les comenté de Conexta y Gana. Por hacer 100 puntos en la campaña pasada y en esta que hice también, pues me mandan un regalito. Pues regalito digo, pero sí me lo cobran. Nos lo cobran de 99 pesos, pero vale la pena, porque es una carterita. Uy, miren qué hermoso. A mí me gustan mucho los colores claros. El rosa, el fuchsia, el rosa mexicano, y el lila, el morado, todos son mis favoritos. Miren qué hermosura de carterita. Está padrísima. Y tiene una corredita también para que te la cuelgues. Pero ¿saben qué me gustó? Está muy pachoncita, está muy rica. Y adentro tiene compartimientos para que le metas tus tarjetas. Tiene un monederito para que metas ahí las monedas. Y tiene otro para que metas los billetes. O sea que es una carterita tipo bolsa que puedes traer así de ladito. Y me encanta que está larga la corredita, porque si la vas a traer de lado, pues tiene que estar larga. Está padrísima, me encantó. Gracias, Oriflame. Y pues por último, ya en la caja, miren nada más, lo único que queda son los catálogos y la factura de mi pedido. Yo siempre les digo, revisen bien su factura, que el precio esté correcto. Aquí viene la cantidad. Aquí viene la cantidad, la descripción, pero donde dice precio neto es el que a nosotros nos cobran, que es el que viene aquí. Aquí viene, miren, aquí. Este precio que viene aquí es el precio que a nosotras nos cobran. Y siempre fíjense bien que coincida con el precio que viene en el catálogo menos el 30%, así literal. Oriflame es la única marca que te da el 30% completito, porque hay otras marcas que te dicen, ay, te vas a ganar el 30%, pero te descuentan impuestos y no sé qué, y al final solo vienes ganando el 17% de cada producto. Aquí ganas el 30% íntegro. Si el producto vale 100 pesos, a ti te salen 70 pesos. Entonces revisa muy bien tu factura, que todo venga bien y pues listo. El precio que viene al principio, no te espantes, es el precio que viene en el catálogo, entonces tú vas a saber a cómo lo das, si tengas o no tengas el catálogo o lo puedes dar incluso un poquito más caro. Y pues ya me mandaron el que sigue, que va a ser este. Vean qué bonito. Este ya, esperen el próximo video de los imperdibles de la campaña número 7, que este es el catálogo de la número 7. No les voy a adelantar nada, pero a nosotras como socias nos sirve para ver qué ofertas van a venir, qué ofertas no. Y también te mandan otro, que es el que sigue después de ese, que este sería el número 8. ¿Por qué te mandan tan anticipadamente los catálogos? Pues para que vayas viendo qué vas a vender. Y además también para que tú digas, ah, bueno, ya hice mi pedido de este, pero a lo mejor hay otros clientes a los que no les he hecho pedido, entonces les puedo demostrar el que viene después. Y bueno, ¿qué creen que viene también? Viene este que dice venta especial de lujo. Me encantan estos libritos que de repente saca Oriflame como de ofertas, así como como de sorpresa. y que nada más tienen un tiempo limitado pero encuentras cosas que valen mucho la pena y este dura nada más del 4 al 24 de mayo. Entonces, este empieza con campaña 7 y pues tampoco se los voy a mostrar hasta el video de los imperdibles de campaña 7. Así que espero sabrosurita que te haya encantado este video, que te la hayas pasado súper bien conociendo los productos de Oriflame y pues ya sabes, si estás en otro país te mando muchos besitos de aquí desde México hasta tu casa y si estás en este país pues también. Gracias a Oriflame por ver otro video más de Pretty Pat. Nos vemos en el próximo video. Adiós a Oriflame que te gustan las ventas. Te quiero. Bye.